Los Cáceres Los Cáceres Mejor que tú eres Este es mi cariño No te pienso detener Si te vas a marchar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida sin mí Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí Anda, puedes volar Yo te presto mis alas Con las que un día yo volé En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Toda vivirás Que tan solo en mi sitio Santo amor En ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Quise encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube en que hoy te vas Que me dejaste destrozar el alma Quizás se quieran reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que haya heridas Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Doctor Alberto Viña Y Hernando Isaac Poñato Canet, Jenner y Kei Mis hijos Cierto que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de mí Y lo lleve por alma hasta el fin No sé si podría olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán Las huellas de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me traerán Los recuerdos tu voz Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Y este es el final Pero quizás tú pierdas Más que yo Porque yo sé que un día Volveré a amar Pero a ti ¿Quién te amará Más que yo? Quise encontrar Mil y un amor Quizás tan solo Te esperé soñar Yo solo pensando Que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura Para siempre Dile a la nube En que hoy te vas Que me dejaste Estrozar el alma Quizás se quieran reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más Vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que hay heridas No te detengas Sigue tu vida Mi amor Mientras yo pienso Que fue mi error No te detengas Por Dios No te detengas No No te detengas Mi amor